Bien, vamos a nuestra sección Camines para Adentro, dedicada a los niños, que hoy vamos a hacer temprano. Sí, porque muchas madres nos han llamado para decir que necesitaban de esta sección, pero que era demasiado tarde, no para la grima, sino para que se fueran a dormir sus hijos. Bueno, dice, hay miles de cosas, el capítulo este, dedicado a los niños, del libro Los Mayores y Otros Problemas del señor Robbins. Esto es de la librería Santa Fe, de Santa Fe y la Rea, donde están los libros que nadie es, que nadie es tiene. Los horrores de la mesa, niño. Hay miles de cosas, niño, que se pueden comer, y mil maneras de prepararlas, pero solo hay tres clases de platos, niño. Sí, platos hondos y de postres. No. Primero, los que te gustan. Sí. Ah, sí. Segundo, los que no sabes si te gustarán. Tercero, los que te dan asco, niño. Sí. Los platos de la primera clase son los que te dan en casa y el día de tu cumpleaños. Sí. Hasta ahí ningún problema. El sanguícito de miga. Relativo, eso también. Sí, relativo. Malice. Los platos de la segunda clase pueden hacerte pasar algún que otro mal rato, niño. Claro. No por la comida misma, sino porque es la que te dan cuando estás fuera de casa. Claro, y que no tienen detectado de qué se trata. Claro. El estar fuera de casa puede hacer que el más apetitoso mondongo te parezca diferente y algo sospechoso. Claro. O una milanesa que resulta ser después de búfalo. Claro. Seguro que hay una o dos cosas que hacen que se te caiga el alma a los pies cuando las ves en el plato. Sí. Sabes que un solo bocado, aunque no te lo tragues, te pondrá malo. Claro. Y a mí me pasa también. Sí, yo me pongo malo. Hay comida que me pone malo a mí. Yo le como, por ejemplo, poroto. Sí. Y me pongo intratable. Sí, rebelde. Sí, malo en una palabra. Hago canalladas. Ajá. Vete a beber un vaso de agua tras otro, mientras el horror del plato se enfría y se vuelve aún más asqueroso, dice el amigo Robbins con su clásica... Que no le da ninguna salvación. ...seguridad, ¿no? Sí. O bien puedes decir simplemente, perdone, pero el hígado o lo que sea, me sienta mal. Ajá. Esta es una manera agradable y correcta de rechazar el plato. No lo comas. Si la persona tiene sentido común, te dejará tranquilo y no te pedirá que engulias a la fuerza un par de bocados. Muy bien. Pero casi nunca ocurre esto. No. No, pero ¿cómo no te gusta? Pero si es riquísimo, dice. Tienes que probar un poquito. Probado, porque vos decís que no te gusta porque nunca lo probaste. Sí, puede. Qué gente miserable. Lo que he sufrido yo cuando era chico me servían el hígado. Probando y probando. Pero que lo he probando y yo sabía que no me gustaba, viejo. ¿Cómo me va a gustar un bife de hígado? Pero quién, qué cara. No le gusta ni de grande. No me gusta ni de grande ni me gustará, espero. Ni de abuelo. Pero hombre, le dio. O usted vio a algún abuelo comiendo... Comiendo un bife. Ninguna persona decente compide un bife de hígado en ningún lado. Pero... Son cosas que le dan a uno para molestarlo. Claro. Pero come que rico. Mirá cómo se lo come el tío Adolfo. Que le caen las lágrimas mientras lo come. El tío Adolfo se lo come, qué sé por qué, no. Bueno, esta es una manera agradable y correcta de rechazar el plato, se ha dicho. Ahora, si la persona se empeña en que sigas comiendo, ella será la culpable de lo que ocurra. Sí. Dice la reacción que se ha tenido que pueda hacer. Compiendo todos los vidrios de la casa. Eh, sí. Pero en realidad ha llegado el momento... Está bien este libro, porque este libro está escrito del lado de los niños. Sí, sí, está de parte de los chicos. De parte de los chicos, ¿no? Para que los chicos vayan a dormir a la hora que quieran. Este, coman lo que quieran. Hagan lo que quieran. Pidan lo que quieran. Y al día de mañana sean unos delincuentes, pero... Este, fenómeno, ¿no? Bueno. Muchas gracias, amigo Arthur Robbins, por este libro que ha escrito usted. Lo leo demasiado tarde. Esto debí haberlo leído hace algunos años, cuando yo era niño. Gracias. Gracias.